y acá estamos en la vieja escuela, no nos quieren por estar viejitos pero ya pico, ya pico, ya pico, ya pico, señores pescadores ya pico, señores, ya pico, otro más que suene, que suene, que suene, que suene, chucarrata, señores pescadores ya pico, señores, ya pico, otro más ay, ay, ay are you making any line there? is it going that way EL TIMROisha MENDO, SEÑORES PESCOORES everybodyенно ! y no, también Fer está batallando ahí a él ay, esa está grande ya picó, ya picó, ya picó, ya picó señores pescadores chico, bájale, abro, 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 abro así que si quieres te pasea la piel con chico es un blu un blu demon esta hermosa ahi esta señores, pan duro como siempre sacando mojapiolas apicol, apicol, apicol senores, mis caballos there we go apicol, apicol be patient take it easy oh like a lady, right right i want to go fast 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 next exactly que suene que suene que suene que suene ese carrote señoras pescadores pe 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 las fishing club no 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 esta con su baby shark esta señores que liberarlo pues la foto la foto dice esta bebida pequeño que andamos en el matapiolas ha 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 no pequeño small one, baby shark here we go, 1 more beautiful, beautiful bien atorada si? con aquella? si con esta bien dijo eh? no ya esta ajo si vamos con pan duro sacando una matapiola duro duro es un bebé estamos esperando una cartita mas un bagre mas ya pico ya pico ya pico ya pico seguidores pescadores que tal estás a pico que tal estás a pico bueno vamos si vamos dale esta parte quiere hacer chile el carrete no ya chile el bueno ese está bueno ese es lo bueno ese sí es lo que ¡Ya pico! ¡Ya pico! ¡Ya pico! ¡Ya pico! ¡Y ya pico! ¡Ya pico! ¡Ya pico! ¡Y ya pico! ¡Vamos! ya está bien amarrado eso no lo pescaste, lo abrazaste la pesa a quien le toca? si? si? dale dale enredale es que primero enredale porque no le da el galón o se le va hasta Arturo a ver si va así saca una de 20 libras no este es el de 50 ocupamos una de 50 no me vale quien la saca Arturo esta es la de 50 si lo voy a seguir ya lo aventamos hasta el agua como siente Arturo? la de 50 y esta es de 50 siente mas chino? no quiere relevo? no, todavía no ya pico, ya pico, ya pico ya pico, ya pico rey 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 que le enrede un poquito mas señores una captura mas para el cartel de los sapos estamos aquí ay chula de maíz prieto ay ay 20 20 consequences y ¿15? como batalla con el dónde? lo que hay que hacer esta captura está bonita 12 n Es el gandalla, me tocaba a mí, me cae. Fue una pequeña cortina porque no me vean de allá. Las dos. Vamos a dos. ¡Para! 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 ¿Sí? ¡Para! 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 ¡Oh, my God! ¡Es un monstruo! ¡Es un peguen! ¡Ah! ¡Para! ¡Nos va! no lo dejes ir Arturo no lo dejes ir Arturo no lo dejes ir Arturo Arturo no lo dejes ir por favor y aquí en el relevo probablemente se va a caer se va a caer Arturo que se te va a caer otra vez Arturo no se te vaya a ir el ultimo Arturo no es en el relevo no esta bueno Arturo Arturo el matapiolas el matpiolas el mojapiolas esta buena Arturo esta decente No, estamos dando el camión para camiárselo Está chiquita Y 300 dólares, Arturo Ay, son gemelos Ay, son gemelos Ay, son gemelos